Somos terroristas Nos pusieron en la lista Por tercermundistas En un mundo capitalista Somos terroristas Mata y nos sinosolistas Por ser pacifistas Peligrosos y idealistas Somos terroristas Somos terroristas Somos terroristas Somos terroristas Nos pusieron en la lista Por tercermundistas Por no ser materialistas Sueño americano Se ha vuelto una pesadilla Estado de ganado Y hamburguesas de franquicia Somos terroristas 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 Toros, dos emidos- Toros, dos emidos Toros, dos emidos. Toros, dos emidos. Gracias por ver el video